A 290 millones de pesos asciende la deuda del ayuntamiento capitalino, aunque por el buen manejo no ha disminuido la calificación, informó el tesorero Miguel Cheluja Martínez. Comentó que en lo que va del año la administración ha logrado reducir en 100 millones de pesos la deuda que le heredaron. Incluso dijo que los pagos oportunos han permitido que las calificaciones se mantengan como moderadas, lo que significa que el ayuntamiento tiene finanzas sanas. Descartó que, al menos a corto plazo, se adquiera un nuevo empréstito. Bueno, no estamos en la tesitura de adquirir préstamos, estamos en la tesitura de curar pasivos. Obviamente, si tienes una mejor calificación, es un indicador para disminuir el riesgo. Dijo que la respuesta favorable de la ciudadanía con el pago del impuesto predial le permite al ayuntamiento salir de los compromisos contraídos. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.